Hola Saiyans, bienvenidos ahora sí al DLC 1 de la saga GT, la primera mitad, el DLC 1 de Dragon Ball Xenoverse 1, Legend Patrol DLC, patrulla legendaria del Xenoverse 2. Vamos a empezar esta historia, despierta el otro Trunks, este es el primer DLC de Dragon Ball Xenoverse 1, donde lanzaron la saga de GT en dos partes, la parte 1 y la parte 2, ¿vale? La historia vuelvo a cambiar, aquí Bandai vio que tenía con los DLCs una historia bastante bonita y dijo, ostras, vamos a aprovecharla, y efectivamente se pusieron a hacer DLCs como locos, con lo cual, pues bueno, pues está muy bien y está bastante entretenido el tema de los DLCs, ¿no? Despierta el otro Trunks, año 789, estamos en el planeta Tafu, planeta Tafu, Tafu, con Trunks GT y Pan. Se ha vuelto un poco loco este, ¿eh? Se ha vuelto un poco loco. Está... Bueno, 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 ¿te puedo meter el rugido o no puedo? Vale, me hablan a través de la play y todo. Ostras, pues le he dado. Eh, que Pan está a punto de palmarla, ¿eh? Oye, 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 oye. Ostras, que se me moría Pan. Ya viene el monito. El monito, el monito. ¿Dónde está el monito? Lo valiente adelante, lo cobarde detrás. Fuera. Puedes morir Pan, ¿eh? Cuidado. Joder tú. Vale, ahora. Ahora voy a dar al monito. Fuera Pan. No puedo matarlo. Olo, lo que le he quitado, ¿no? Fuera. No consigo derrotarlo. Bueno, porque ahora vendrá Goku Super Saiyan 4, ¿no? Vale, aquí está. Me gusta mucho el Super Saiyan 4. Ojalá lo hiciera en canon algún día. Ojalá lo hiciese en canon algún día. Vale. Estamos volviendo loco. Fuera. Vale. Creo que esta parte es corta, ¿eh? Completada. De los DLCs. Creo que es corta esta parte. Miren a Goku. Se lo llevan. Se llevan a Baby, ¿eh? Se llevan a Baby. Espectaculares gráficos que no había en el Xenoverse 1. No eran así, ¿vale? No eran así. Quiero dejarlo claro. No eran así los gráficos en el Xenoverse 1. ¿Vale? Ese es el 2. Pero es la historia del 1. Qué guapo está Goku. Super Saiyan 4. Es bonito. Yo creo que deberían de hacerlo canon. Pero bueno. Ahí ya entra la opinión de cada uno y... Pero yo creo que deberían de hacerlo canon. Gran trabajo. Me trataba a Baby. Vale. Pues sí que era cortito esto, ¿no? Sí que era cortito. Pánico, Inframundo, Tierra y Tierra unidos. Vale, esto sigue, esto sigue. Vale, luego estaba la segunda mitad. Vale, esto sigue. Claro, a esto le añadías también misiones secundarias. Lo que pasa es que estamos jugando a la historia. No tenemos misiones secundarias. Pero a esto le añadías misiones secundarias en el Xenoverse 1 también, lógicamente. Entonces, claro, tenías... Uy, que lo di al micro. Tenías más contenido para jugar, ¿no? Los diálogos los suelo pasar rápido porque quiero que veáis in-gameplay y demás. Si queréis leerlos y tal, vosotros os compráis el DLC y lo leéis, ¿vale? Yo aquí generalmente... Mira, un fondo de pantalla de Dragon Ball GT. Aquí generalmente no voy a leer los textos porque esto ya lo hice, ¿vale? Pánico, inframundo y tierra. Vamos a ver a quién nos enfrentamos. 790, año. No sé qué hacen estos aquí. No sé qué hacen estos aquí. No sé qué pintan, tú. No sé qué pintan, de verdad. Espérate que Apule será el más fuerte del mundo. Espérate que Apule será el más fuerte del mundo. Pues me tienes un poco desconcertado porque no sé... Voy a tirar rojido y al que le dé, le he dado. Mira, pues me he cargado a dos. Mira a Raspberry. Mira a Raspberry. ¿Dónde te has dejado a tu hermano, Roberti? ¿Es Raspberry? Monre. Uy, qué flojo es Monre. Navana está por aquí, ¿no? Nabel. Otra vez Raspberry. Raspberry. Me han fastidiado la carga de energía. Otra vez. Otra vez. Me estáis mareando, ¿eh? Lo estáis haciendo bien, lo de marearme. Tres fuera. Ahora, fin. No sé qué es esta misión. No sé qué es esta misión, la verdad. Y encima se acabó ese. Encima se acabó ese, compañero. Vamos a ver. Lo estás haciendo muy bien. Esto era un DLC, ¿en serio? ¿Esto era un DLC? Alucino. Si esto era un DLC. Si me dejan, mira. Katria, el que hace por seguirme. Se ha suscrito el compañero al canal. Mira. Para empezar. Super Saiyan God. Y para terminar. Rugido gigantesco. ¿Le he dado a alguien? No. ¿Le voy a dar a alguien? Probablemente, ¿no? Ya ha pasado la escena. Está Trunks ahí para ayudar. Son muchos. Son muchos y me cortan lo que es la resistencia. No puedo hacer la meditación si son tantos ahí. ¡No! ¡Paranapa, no! Tricón fuera. ¡Anda! Se me dio la resistencia. Me he dado ahí. Ahí me han dado. No pasa nada, Barter. Voy a por ti. No pasa nada, Barter. Voy a por ti. No pasa nada, Barter. Solo queda Barter, ¿no? Es que no me voy a transformar ni en Super Saiyan. Ni en Super Saiyan God. Ni en Super Saiyan God. Ni en Super Saiyan God. Fuera. Vale. Vale, Android 17. ¡Bien! ¡Bien! ¡Anda! ¡Anda! ¡Fuera! Fuera Me vas a hacer tú a mí el Me vas a decir tú a mí Tu abrida Vamos Fuera 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 Oh, qué buena Qué buena Sigue, sigue dándome Sigue dándome Sigue dándome ¿Se acaba la misión? No, creo que ahora se transforma, ¿no? ¿Se fusiona o algo? Yo creo que se fusiona Yo creo que se fusiona, gente Vamos, pienso yo Siguiente Vale, este DLC era un poquito larguito, ¿eh? También He de decir que este DLC era un poquito larguito Vale, la fusión El nacimiento de Super 17 Muy bien Wow Super, super Tranquilo Bueno, bueno, bueno Te veo muy nervioso, super Espero darle Pues no Pues no le he dado Vale, el que vaya gastando resistencia El que la vaya gastando Vale, creo que ahora viene alguien, ¿no? Ayudarme Goku Super Saiyan 4 Tiene que venir Ah no, Goku GT Mira lo que bonito Me acuerdo que hacía capturas de esto Fuera Es espectacular, ¿eh? Es espectacular la cosa Es espectacular, vamos a ver Vamos a dar al Super Saiyan God Yo creo que no absorbe los poderes de aquí, ¿verdad? Porque le estoy dando y no le afecta Le estoy dando y no le afecta Super Saiyan 3, creo, ¿no? Ah no Pues directamente pasa al 4 La ciudad no afecta, ¿eh? Lo que es el... Las habilidades ki no le están haciendo daño A lo mejor lo hicieron así Pues sí que le hace daño, sí Sí que le hace daño Yo voy con Rugido a todas partes Rugido es mi amigo Rugido gigantesco es mi amigo, gente Vale Algo está pasando Que la vida ya no le... Ya no le baja Vamos Vamos ¡Hala! Me rompió la resistencia Pues voy a la última, ¿eh? Está fuerte el tío, ¿eh? ¡Ostras tú! Estaba fuerte Estaba fuerte el tío Le quitamos el... Ha desaparecido Lo perdimos Otra vez por ese agujero Eh, ¿vas a algún lado? Debo darte las gracias No falles Te lo devolveré Bueno, pues yo creo que he concluido la primera parte del DLC Pasaremos a la segunda Que supongo que tendrá que ver con Super Jisin Long Entiendo, ¿no? Agujero temporal Bueno, pues hemos completado la primera parte Nos veremos en la siguiente Yo creo que después de esto ya si sacaron otro DLC Yo ya no me acuerdo, de verdad Pero bueno, iremos disfrutando de Dragon Ball Xenoverse 1 El DLC de Xenoverse 2 Legend Patrol Porque está muy bien Así que nada Espero que le deis al botón de like Me seguéis en redes En el canal secundario oficial Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!